La transfiguración es como una profecía, como una antelación de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre la resurrección, ofrecida a estos tres discípulos más íntimos. Y de hecho, en todas las liturgias se cumple este Evangelio, se cumple la transfiguración del Señor. Nosotros podemos estar con los tres discípulos, con Pedro, Juan y Santiago, en el monte Tabor. Y de manera muy especial en la Eucaristía, donde hay una verdadera transfiguración, donde el pan y el vino son transfigurados y mucho más, son transformados. ¿Sabes? La palabra transfiguración quiere decir transformación, quiere decir pasar a otra forma, ir más allá de la forma. La forma misma, visible, acoge otra forma, invisible, y la manifiesta y la revela. Entonces nosotros, en la Eucaristía, podemos y experimentamos siempre, o casi siempre, según nuestra predisposición, sin nuestra disposición para decir así, la transfiguración del pan y del vino. ¿Por qué? Porque por medio de los efectos, de los frutos de comulgar, de comer el pan transformado en el cuerpo de Cristo y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también somos transformados, transfigurados. Entonces, algo de nosotros cambia este cambio de naturaleza, de los signos sacramentales, que siguen siendo pan y vino, pero llegan a ser el cuerpo y la sangre reales de nuestro Señor Jesucristo. Tú, que entras a la Eucaristía sin poder perdonar a tu marido, por el hecho de escuchar la palabra y recibir el cuerpo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, eres transformada y puedes perdonar lo que no podías perdonar. Puedes abrirte a la vida, etc. Puedes vivir contento y en paz en una situación difícil, en la cruz, o en la misión, en la pobreza, en la precariedad, etc. En el camino de una forma muy especial, como un don de Dios. Claro que siempre, ¿no? Esto ocurre, pero nosotros sí que lo tenemos experimentado muchas veces, y lo experimentaremos esta noche también, que Cristo de verdad se ha transfigurado, que de verdad Cristo se ha encarnado, que Dios se ha encarnado, que Dios, Dios, el Onipotente, el Todopoderoso, el Infinito, el Todamente Otro, se ha hecho carne, y ha hecho de cada carne, ha hecho de la carne, el Templo de su naturaleza divina, del Espíritu de vida eterna, del Espíritu Santo. Eso es lo que han visto, han podido contemplar los tres apóstoles en el Monte Tabor. Y eso es lo que tú y yo podemos experimentar esta noche en la comunidad cristiana, de forma, repito, eminente en la Eucaristía, pero siempre que se proclama la Palabra. Porque el Evangelio de hoy es fantástico, y de verdad es emocionante. Sabes todos, que es el Evangelio fundamental, central en la vida de Carmen, entonces, también para el camino, ¿no?, porque para todos nosotros, el episodio de la transfiguración es central, es fundamental, en la experiencia del camino para todos nosotros. esta explosión de luz, que es la vida, la vida eterna, la vida que no se acaba, que no se agota, que es luz, que es plenitud de luz, que nos arropa, que nos abraza, que nos atrae, en su misma naturaleza, en la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, que baja, que baja sobre el monte, en el momento en que Cristo se transfigura. ¿Veis? Nosotros todos caminamos, siguiendo a Cristo, llevando nuestra cruz, lo hemos visto crucificados con Él, en la vida diaria, en la historia, y el Señor nos concede momentos, caerós, momentos favorables, en los que podemos intuir, podemos contemplar, podemos vivir el memorial de su Pascua, la realidad de su Pascua, la autenticidad de su Pascua, la credibilidad de lo que la Iglesia nos anuncia. Momentos fuertes, momentos importantes, momentos en que la eternidad, baja en la tierra, la ropa, la hiena, con esta explosión de luz, algo, algo, fragmentos infinitesimales, pequeñísimos, que pero a nosotros nos bastan para aterrizarnos, para dejarnos, como a Pedro, a Santiago y a Juan, sin palabras, sin saber lo que decir. Pero la experiencia de ver a Cristo transfigurado, que es una contemplación, que la contemplación siempre en la Escritura y en el Evangelio, y también en los textos, varios textos del Nuevo Testamento, la contemplación no es algo que se queda a nuestro exterior, al exterior del hombre, del que contempla, ¿no, hermanos? Es mucho más, es como cuando se pinta un icono, un icono es diferente de todas las otras pinturas, ¿por qué? Porque tiene el centro en el que mira, en el que contempla el sujeto del icono. Por lo cual, el sujeto del icono y el sujeto que está mirando el icono, llegan a ser una sola cosa. El icono con su luz atrae el que lo está mirando dentro del mismo sujeto, de la misma realidad representada por la pintura. Es una técnica particular, especial, se pinta rezando, y es una técnica especial, por lo cual la luz mira y resplandece y se espeja en el mismo que me está mirando. Esto es un poquito lo que han experimentado los apóstoles en el Tabor, y no es casualidad si el primer sujeto de icono que cualquier iconógrafo tiene que pintar es la transfiguración, arquétipo, modelo, de todas las otras iconas, de todos los otros iconos. Es el fulcro, el fundamento de esta particular pintura, que es la única aprobada para rezar como sujeto religioso que puede estar con toda dignidad dentro de una liturgia. Sabéis que todos los problemas que ha habido con los iconoclastas y con la representación visiva de lo que en la escritura, en los mandamientos, estaría prohibido para ver. ¿Por qué? Porque el icono es casi, es una experiencia. Más que una, es mucho más que una simple pintura, que una simple representación. Es algo que está muy cerca del memorial. Por eso, que el memorial es no solamente un recordar, sino que es el cumplimiento en el presente, memorial, zikurot, de lo que ha habido, de lo que ha sucedido, de lo que ha ocurrido. Es un poquito lo mismo. Y eso es lo que nosotros vivimos en la liturgia. Por eso, un icono puede estar en lo que es el memorial, que nos acoge y que nos arrastra de nuestras clavitudes, nuestros pecados, y nos acompaña, nos lleva en el mismo dinamismo pascual de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la liturgia, cualquier liturgia. Eminentemente de la Eucaristía, por supuesto. Y el icono hace parte de esta liturgia, de este memorial, aún vísimamente. También vísimamente, ¿no? Entonces, he hecho todo eso para decir que nosotros también, frente a la palabra que nos viene predicada por la iglesia, a la luz poderosa de la palabra, frente a la cual nada puede quedarse escondido, nada de nuestros pecados, nada de lo que nosotros intentamos esconder, puede quedar en la oscuridad, frente a la verdad, frente a experimentar que somos lo que somos, que somos pecadores, que somos limitados, que somos muy, 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 muy lejos de lo que tendríamos que ser, que hemos, ¿cómo decir?, manchado, herido la imagen y la semejanza de Dios en la que hemos sido creados, frente a eso, al descubrimiento que siempre, ¿eh?, se realiza, realizamos a través de la predicación de la palabra, descubriendo de nosotros, nuestra realidad, claro que nos quedamos sin palabras, ¿a qué?, a dar nuestra tienda a Cristo, a Cristo, porque Cristo venga a tomar, si venga a tomar posesión de su lugar, que es tu tienda, que es tu pobreza, que es mi pobreza, que es mi incapacidad, y allí sembrar la vida eterna, para que en ti en mí pueda surgir desde dentro la vida misma divina, la vida de Cristo, pueda resplandecer dentro de nosotros el mismo, la misma luz para esta generación, para quien te está al lado, para que tú puedas darte cuenta de Lázaro y amarle, para que tú puedas con esta luz dentro de ti puedas ver en el Lázaro que está a tu lado, en tu marido horrible, en tu mujer insoportable, en la enfermedad, en cualquier situación, a Cristo, a Cristo, amarle, es decir, dejar que la luz, la luz llegue a ellos, dejar que la luz la puedas iluminar, hermanos queridos, pueda, la luz que ilumina tus llagas, haciéndolas gloriosas como las llagas del nuestro Señor Jesucristo resucitado y aparecido a los discípulos, puedan llegar como consuelo, como amor a Lázaro, a las llagas de Lázaro que está a nuestro lado. Eso es la transfiguración. Eso es lo que nosotros vivimos esta noche en la Eucaristía y lo que vivimos en el camino. Es fantástico, ¿verdad? Poder acoger en nuestra tienda, en nuestra debilidad, a Cristo, al Esposo, a la única salvación, a lo único que puede hacer nuestras túnicas blancas, luminosas, con su sangre, que es la sangre del Cordero, para participar a las bodas del Cordero, las túnicas del bautismo, que siempre el Señor renueva para nosotros estas túnicas que nos hacen esplendorosas, resplandecientes, que son las túnicas de gloria que el Creador, con las cuales el Creador ha vestido Adán y Eva con su semejanza, con su imagen, ánimo. A eso estamos llamados. Esto es qué bello estar aquí. Esto es el gozo de la liturgia. Esto es el gozo de la liturgia que se extiende a toda nuestra vida, a las semanas, hasta el sufrimiento, hasta la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es gloriosa, la cruz es transfigurada, como el pan y el vino. Nuestra vida está transfigurada, hermanos. La misma luz que ha resplandecido sobre el rostro de Cristo, resplandece en nosotros. Como dice y canta San Pablo, llevando esto en vasos de barros, llevando esto en nuestra debilidad, en esta tienda, para que sea claro que este poder, esta vida, no viene de nosotros, sino que viene de Dios, que nos lava, que nos limpia, que nos purifica, que nos renueva, que nos resucita, llevando siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que pueda resplandecer en nosotros también su vida eterna, su victoria. A eso estamos llamados. Esta es nuestra comunidad, esta es nuestra misión, es el sentido profundo de nuestra vida. Feliz Sabado.